Para todos ustedes, este bonito huapango mi huejutla del autor Don Nicandro Castillo, esperando que lo disfruten. Ahora vengo bien dispuesta para el huateje de mi región, no se necesita fiesta y hay que arrancarse pa'l vacilón. Quiero escuchar un huapango de esos huapangos de por acá, algo que sepa pantango de esos que bailan de aquí pa' allá. Hoy quiero cantarle a mi huejutla, cantar es que brotan de aquí, de mi corazón. La perla huasteca de acá de Hidalgo, como mi huejutla, por Dios, quizá no haya dos. En Tahuizán cantó un gallo y en barrio arriba también se oyó, tecoluco y potrerillos, con otro gallo le contestó. Ese río de chinguiñoso donde me arrulló al meterse el sol, las tardes de mi huejutla, tardes huastecas con su arrebol. Hoy quiero cantarle a mi huejutla, cantar es que brotan de aquí, de mi corazón. La perla huasteca de acá de Hidalgo, como mi huejutla, por Dios, quizá no haya dos. Tierra huasteca y Hidalguense, lugar que a diario bendice Dios. Son providentes tus vegas, con agua clara que da el Creador. Adiós le digo a huejutla, mi patria chica, bello girón. En donde encontró el alivio, me atormentado y fui el corazón. Hoy quiero cantarle a mi huejutla, cantar es que brotan de aquí, de mi corazón. La perla huasteca de acá de Hidalgo, como mi huejutla, por Dios, quizá no haya dos. Hidalgo, como mi huejutla, cantar es que brotan de aquí, de mi corazón.